Hola Francisco, lo primero agradecemos tu pregunta que voy a intentar contestar una vez que hemos recabado la información técnica necesaria. Efectivamente, como bien indicas, dentro de las propuestas presentadas para los presupuestos participativos, figuraba el arreglo de la calle Jarque de Moncayo, inscrita en el área de intervención G58-4. Para explicarlo mejor a todo el mundo que nos oiga ahora y que nos vea, es un área de intervención en una zona urbana que todavía está pendiente de desarrollo. Es decir, en el futuro, sin duda, se acometerá ese y otros muchos trabajos pendientes en ella, pero por ahora, a corto plazo, eso no está previsto. Al pertenecer esa calle a esa área, no es posible, desde un punto de vista legal y administrativo, intervenir aisladamente o de manera unilateral por parte del Ayuntamiento. Respecto a tu comparación, la que nos dices en tu pregunta, con la calle Alledo, que es una vía que finaliza en una tapia, debo explicarte que lo único que existe al respecto es un informe técnico valorando qué implicaciones técnicas y económicas supondría su apertura y continuación. Es solo una hipótesis de trabajo y te puedo asegurar que por ahora no hay nada previsto al respecto y, en todo caso, esa calle solo está afectada en un tramo mínimo por el área de intervención, que ya te he dicho antes, G58-4, por lo que tampoco sería de todo correcto comparar una obra con la otra. De todas formas, espero que te haya servido esta información. Muchísimas gracias por hacernos esta aportación y por permitir que esta comunicación sea tan directa. Gracias.